Por estas razones, Canadá se ha convertido en el destino preferido para emigrar de muchos latinoamericanos. En Canadá hay cuatro categorías de inmigrantes. Inmigrantes con relación familiar, que son estrechamente relacionados con las personas canadienses que viven en Canadá. Los inmigrantes económicos, que son los trabajadores calificados y gente de negocios. Otros, personas aceptadas como inmigrantes por razones humanitarias o de compasión. Y los refugiados, personas que escapan de situaciones de persecución, tortura o castigos. Actualmente Canadá es conocido como un país con una política de inmigración muy amplia ya que se refleja en la diversidad étnica de Canadá. Este país es un mosaico social, compuesto por 34 grupos étnicos con al menos 100.000 miembros en cada uno, de los cuales 10 grupos tienen más de un millón de personas y muchos otros se representan en cantidades pequeñas. Un estudio sociológico llevado a cabo el año 2014 concluyó que Australia y Canadá son los más receptivos a la inmigración entre las naciones occidentales. Durante varios años consecutivos, la Organización de las Naciones Unidas ha declarado a Canadá como uno de los mejores lugares del mundo para vivir debido a su calidad de vida. Canadá, específicamente por sus índices de prosperidad económica combinado con niveles de educación y expectativa de vida. Canadá también ha sido catalogado como el quinto país más feliz del mundo por sus excelentes indicadores de bienestar general por debajo de Noruega, Australia, Dinamarca y Suiza. Sistemas gratuitos de salud y educación Además del elevado índice de desarrollo, Canadá ofrece sistemas gratuitos de salud y educación para todos sus ciudadanos y residentes, pues posee una economía estable con bajos índices de desempleo y de inflación, un sistema financiero entre los más seguros del mundo y ausencia de extrema pobreza. Adicionalmente, el país cuenta con un medio ambiente diverso, protegido y limpio. Por ejemplo, 6 de 10 familias son dueñas de una casa propia y el 40% de las personas mayores de 25 años son graduados universitarios. El porcentaje de personas de tercera edad, o sea mayores de 65 años, se duplicó en los pasados 20 años. Seguridad Canadá es también uno de los países más seguros del mundo, goza de bajos índices de criminalidad y violencia, siendo este uno de los principales motivadores para inmigrantes de distintas latitudes que buscan ambientes seguros para sus familias. De hecho, Canadá es el octavo país más seguro y pacífico del mundo, según el Índice de Paz Global elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz. Canadá está en el top 10 de las naciones más seguras del mundo, solo por debajo de Islandia, Dinamarca, Austria, Nueva Zelanda, Portugal, República Checa y Suiza. Un país multicultural Canadá es un país que por décadas ha recibido inmigrantes de todo el mundo. Tiene como política de Estado el multiculturalismo, lo que ha permitido que se establezcan y desarrollen su vida y cultura en este país personas de todas las naciones del mundo. Vivir en Canadá te permite relacionarte con distintas costumbres, idiomas y gastronomía en diferentes ciudades del país, por lo que la presencia de extranjeros es habitual y de ninguna manera esto será motivo de discriminación. Al contrario, Canadá te da la oportunidad para que tú y toda tu familia puedan iniciar un gran proyecto de vida la economía canadiense ha tenido ascenso sostenido en los últimos años, en gran medida por sus políticas de inmigración que han permitido un gran aporte a la fuerza laboral en el país. Esta expansión económica ha permitido mejorar la calidad de vida, crear más fuentes de empleo y contar así con un sistema de salud y educación de primera, servicios públicos al alcance de todos y con una tasa de desempleo de menos del 6%. El sector industrial en Canadá emplea aproximadamente al 20% de la fuerza laboral, el sector agrícola un 2% aproximadamente, dominando la economía el sector servicios donde emplea un 78% de la fuerza laboral del país. Asimismo, otro aspecto a resaltar es el hecho de tener una población tan diversa, ya que se han desarrollado negocios con la temática de los países de origen de los inmigrantes. Inmigración como política de Estado Desde la década de los 70, Canadá adoptó como política de Estado el multiculturalismo, por lo que brinda óptimas condiciones para la inmigración. El sistema de inmigración canadiense está catalogado como uno de los más eficaces del mundo, y esto se deme en parte a que es un país con una economía en ascenso. Por un lado, Canadá cuenta con la fuerza y el talento laboral de sus inmigrantes, quienes a su vez cuentan con el apoyo del Estado para tener oportunidades de reunificar o formar su núcleo familiar en el país. En ese sentido, la inmigración controlada en este país permite una mejor calidad de vida y posibilidad de crecimiento profesional al inmigrante, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos por el gobierno para vivir en Canadá. Un país de muchas lenguas Como ya lo mencionamos anteriormente, Canadá es un país multicultural, por ello, personas de todos los lados del mundo han llegado a este país para establecerse y en la búsqueda de llamarlo un hogar. Estas personas adhieren a la sociedad canadiense y se ajustan a las costumbres, leyes o normas locales, pero también traen consigo su cultura extranjera y la sociedad canadiense es muy conocida por ver con buenos ojos las costumbres foráneas. Obviamente, esto también toca el tema del idioma, y muy a pesar de que los idiomas oficiales de Canadá son el inglés y el francés, no sería una sorpresa encontrarse con personas o comunidades enteras que hablen español, italiano, alemán, chino, japonés, etc. Por norma común para un extranjero, será muy necesario o casi obligatorio que maneje al menos una de las dos lenguas oficiales, el inglés y el francés, ya que, además de ser las lenguas más comunes, en la mayoría de empleos será obligatorio. Pero si no manejas alguno de estos dos idiomas, muy seguramente encontrarás a alguien que hable la lengua de tu país de origen. Educación de alto nivel Canadá posee uno de los sistemas de educación más eficaces del mundo. De hecho, su sociedad es una de las más cultas del planeta. Posee millones de profesionales, la mitad de la población tiene estudios superiores. La formación canadiense está por encima de la media de la OCDE en lectura. Es el único país del mundo en el que uno de cada dos ciudadanos es licenciado y ha conseguido este liderazgo invirtiendo menos que otros países de la OCDE, un 6,1% del PIB frente al 6,3% de la media. No es obligatorio, pero si eres profesional y deseas realizar posgrados en Canadá, esto te hará un candidato más atractivo en temas migratorios. El gobierno canadiense ve con muy buenos ojos la migración de personas capacitadas, profesionales que le aporten a su sociedad y le aporten mucho a la economía local. Por ser un profesional con experiencia en tu país, lo más recomendable es que elijas un programa de estudio que esté estrechamente relacionado con tu perfil profesional. Yo soy Cristian y nos veremos en un próximo video.